Hola, hola, muy buenos días, mi gente preciosa, hermosa, del corazón, porque acuérdense lo que les dije una vez, nadie es feo, como Dios iba a hacer algo feo, nadie, nadie somos feos, si no nos miramos bonitas es porque nosotros no nos queremos, tal y como Dios nos hizo. Pero, bienvenidos aquí con feo, ya como han estado, feliz sabadito, hermoso, saben que este video es totalmente diferente, no ando de viaje, no ando en mi huerto tampoco, dispensen que está muy oscuro, el día está nublado, voy manejando, voy a ir a la farmacia a ver si ya está mi medicina y luego voy a hacer otros mandados, pero está el día súper nublado, no tenemos sol el día de hoy y pues me miran bien, bueno a lo mejor si abro la ventana de mi carro, miren ya se mira un poquito más mejor. Les quiero platicar algo porque yo presumo mucho la clase de hermanos que tengo y lo digo así, con esa sonrisota en mi cara. Yo presumo tanto a mis hermanos que si les contara cada uno lo que han hecho por mí, como son conmigo, como somos todos de unidos, sería una lista larguísima, porque cada uno tiene sus cualidades, cada uno ha estado ahí para mí, todos, todos. Y pues nosotros somos huérfanos, crecimos huérfanos de papá y mamá, esa historia sería muy larga de contar, pero crecimos seis, quedamos seis huérfanos de padre y madre. Y aunque mi padre vivía, pues nunca estuvo con nosotros, o sea, crecimos solos. Y yo quedé chiquita, yo tenía 22 meses, entonces la educación que yo tengo y lo que soy, se los debo a mis hermanos, especialmente a mi única hermana que fue como mi madre para mí. Y una tía, una tía, una tía que adoro. Y bueno, pues, hace ocho días mi hermano me mandó un mensaje y me dice, feia, mañana va a estar bonito el día, vénganse para acá para irnos otra vez al río. Descubrimos un río que está como, ay, yo pienso que una hora de retirado de su casa. Yo nunca tomo el tiempo, ¿verdad? Porque pues yo voy con otras personas y no me fijo. Pero vamos a ponerle una hora. Y mi hermano, mis hermanos, tengo tres en la misma ciudad, ahí en Tulare, California, que está yendo hacia Los Ángeles. Entonces, nosotros tenemos que manejar cuatro horas para estar en casa de ellos. Esa es la distancia de nosotros. Entonces, pues ya yo le dije a mi esposo y ya dijo, pues, deja ver cómo está el clima. Dice, porque si está muy caliente, pues a los dos no nos gusta tanto esa temperatura y allá sube mucho el calor. Allí en Tulare sube muchísimo el calor y uno está muy incómodo cuando uno no está acostumbrado. Y ya, sí, a otro día se nos hizo tarde y no pudimos irnos por el tráfico, ya que era, creo que era un jueves. Y me dijo, no, era mejor mañana madrugamos y nos vamos bien tempranito y nos vamos directamente al río. Que ellos se vayan temprano para agarrar un buen lugar. Nosotros pensando que iba a haber mucha gente, pero al final todo el parque estaba para nosotros. Y es un parque que está a la orilla del río. Ahí, ahí, a la orilla del río. Y así le hicimos. Ellos se fueron temprano al río y mi hermana no pudo ir con nosotros. Y allá nosotros, allá les caímos. Y yo de ida empecé a grabarles. Agarré un amanecer, pero precioso, precioso. El sol, bien bonito, pues eran como que las seis de la mañana. Y agarré el sol muy hermoso y empecé a grabar. No tenía idea yo de hacer un video. Se los digo así. Fue espontáneo. Empecé a grabar y empecé a grabar cuando llegamos. Y empecé a grabar cuando comimos. Y en pedacitos, pues no grababa mucho porque mi hermano tenía la radio prendida. Y ustedes saben que la música en YouTube, pues nos prohíbe subir videos con música. Y luego este, pues ya mi hermano llevó, ellos dos llevaron la comida. Como nosotros íbamos de lejos, nada más me dijeron, tú trae esto y esto otro. Y ya lo demás nosotros lo llevamos. Y este, y se vienen. Pues ya, verdad, ya cada quien allá se junta en la mesa todo lo que lleva uno de comer. Hicimos tortas con virotes recién bien buenos, que estaban unos virotones. Que esa parte no la grabé porque yo respeto la privacidad de mis cuñadas. Mis hermanos ya saben que yo hago videos, este, y nunca me han dicho nada. Si ellos salen poco en los videos o sus casas. He hecho videos en sus casas cuando hay reuniones. Y, pero por mis cuñadas yo me detuve. Y esa parte donde estamos todos comiendo, no grabé. Porque yo no quería hacerlas sentir incómodas. Pero eso sí les digo, los virotes que mi hermano llevó eran así. Eran bien grandes y bien gordos, pero bien sabrosos. A mí la verdad me gustaron bien mucho. Tenía bien mucho sabor ese virote. Y nos la pasamos tan bonito. O sea, nosotros cuando nos juntamos no hay drama. Habrá chismes. Yo no digo que no en todas las familias hay chismes. Oye, que dice que fulanita ya es abuela otra vez. Oye, es cierto que fulanito dice que tuve un accidente. Verdad, lo normal en una familia. Pero que tú digas que nos juntamos y salimos excesados porque uno ya me regañó o que el otro ya me hizo mala cara o que mi cuñada no le pareció algo. Nunca es así. Es algo curioso, pero se siente tanto el amor cuando nos juntamos que todos ya. Yo soy la más chica y sin embargo, fíjense, yo tengo 63 años. Entonces, mis hermanos, uno ya está por cumplir los 80 y el otro, yo pienso que te va a tener unos 82 años, el más mayor. Pero yo pienso que venemos ya de, ¿cómo le llaman? De come años, de familia come años. Porque mis tías han durado muchos años. Una tía se murió hace poco y ya tenía ya 105 años. Entonces, venemos ya de familia que no representamos la edad. Ustedes han de decir, no, pues yo me hago cirugías o yo me estiro la cara o yo me cuido mucho para no engordar. Para nada. Ni siquiera me gustan las cremas. No me gustan las cremas. Y me empecé a pintar como a los 26 años. Yo no sabía pintarme. Y en aquellos años, pues ni me preocupaba porque mi ex esposo, pues, este, siempre me hizo sentir que yo era bonita. Entonces, yo nunca me preocupaba por andarme pintando. Y hasta que mis hijas ya crecieron, este, me empecé a dar una manita de gato y, este, y ya empecé a pintarme. Pero tal vez por eso, y porque me cuido mucho del sol, tal vez por eso, este, piel morena, pues, no se nota mucho la edad. Pero mis hermanos, a lo que voy es que mis hermanos ya de 80 años, ellos andan en el cerro. Nos vamos a acampar, nos vamos a las piletas, a los arroyos y andamos entre las piedras como chivos. Pero, este, nadie anda con bastón. Y todos estamos lastimados de la espalda. Todos estamos jodidos. Pero, pero somos muy activos. A eso, a eso me refiero. Somos muy activos. No nos damos por vencido. Y, y disfrutamos la vida. Y disfrutamos esa compañía de hermanos que, que, que siempre nos juntamos. Para todos nos juntamos. Que un bautizo. O que mi hermano ya compró casa y que quiere que la miremos. O que quiere cambiar el color y que quiere mi opinión. En fin, cualquier pretexto andamos buscando para juntarnos. A mí eso se me hace tan hermoso. Porque yo conozco familias que, que, que entre hermanos se pelean. Que entre hermanos, este, sacan problemas para ponerlos en contra con los otros hermanos. Cositas así. A mí eso se me hace bien triste. Pero, porque yo no lo he vivido. Yo nunca he vivido eso con mis hermanos. Mis hermanos me rodean de amor. Por, eh, eh, llego a su casa y no hayan que hacernos de comer. Eh, y todos son así. Todos son así. Eh, y, 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 y Luis, que es mi pareja. Él siempre, siempre dice, ay, qué bonita, qué bonita familia tienes. Y, y, y él se siente como, como si fuera el consentido. Porque así lo hacen sentir ellos a él. Como si fuera el consentido. Como si fuera el único. Y, este, y bueno, pues mi hermano. Mi hermano es viuda, ¿verdad? Y nada más somos dos mujeres. Y, y, este, y de mi mamá. Nada más somos dos, dos mujeres fuimos. Y los demás fueron, pues, cuatro hombres. Pero, eh, ellos así son. Así somos. Toda mi familia. Llega, llega alguien. Y no hayamos que ofrecerles de comer siempre. Así sean frijoles. Y más si venemos de lejos, ¿no? Hombre, ya los estamos esperando con un arrocito. Con unos frijolitos. Un pedazo de queso. La comida más humilde. Pero, sí, te estamos esperando con algo para comer. Porque sabemos que vienes de lejos. Y, y eso, este, yo me siento bien orgullosa de cómo son mis hermanos. Entonces, en este video, ahí les pongo poquito de lo que pasamos hace ocho días. Y, así como dice el título, el Black de Familia. Porque, a pesar de que mi hermana no estuvo ahí. De todas maneras, estuvimos en contacto. Y, ella estaba ocupada, este, cuidando una nieta, me parece. Y, y de todas maneras, este, nos la pasamos muy a gusto. Mucho, muy a gusto. Y, seguido, hacemos eso. Ya sea en una casa de uno. Ya sea en una casa de otro. O, campando. O, lo que sea. Pero, seguido, nos juntamos, este, mis hermanos. Y, si tú tienes hermanos y familia. Hagan las paces. Júntense. Cooperen. Cuando ustedes sepan que el otro está pasando por una necesidad. No esperen que el otro les diga sus problemas. Si ustedes ya saben que, que está pasando una necesidad económica. Apóyense. Ayúdense unos a los otros. Eso es lo que nosotros hacemos. Nunca nos pedimos nada. Sin embargo, no hay necesidad de pedirle uno al otro. Porque, si el otro sabe lo que yo estoy pasando. Me va a ofrecer ir a mi hija Tena. Que sea 100 dólares para ayudarte. Así somos nosotros. Y, eso, ustedes no se imaginan. No se imaginan lo bonito que, que es tener una familia así. Bueno, gente hermosa. Yo los dejo porque ya llegué. Y, espero. Este, si hay críticas, no leas. Ustedes ahí en los comentarios, critiquenme. No, no me importa. Yo siempre respeto sus comentarios. Y, también, siempre trato de contestarles. Otra cosa más. Cuando yo les enseño pueblos y cosas así. Especialmente de México. Es con la intención de llevarte tu pueblo a tu hogar. Entonces, déjame en los comentarios de dónde eres. Y, en la primera oportunidad que tenga. Trataré de ir a tu pueblo. Hacerte tu video. Y, llevártelo a tu hogar. Especialmente si vives en el extranjero. Porque, no toda la gente puede salir del país. Entonces, ya sabes. Déjenme ahí el nombre de dónde eres. Del rancho del pueblo. Y, créanme. Si yo puedo. Yo voy hasta tu pueblo. Y, te hago el video. Bueno, adiós. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Un beso a todos los que me están viendo. Y, hasta el próximo video. Aquí con Feia. Bye. 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 ¡Gracias! Pues hemos llegado, manejamos cuatro horas para reunirnos con mis hermanos y mis dos cuñadas. ¡Gracias! Ahí están mis carnalitos. ¡Pues métanse pues! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¿Es demasiado? ¡No! ¡No! Lo más chingón que sea uno, está bien helado. Está como el río de... ¡Te leí tajo! Mira, es así. Y muevo la mano, mira. Ves como el teléfono solo... ¡Mucho frío! Relajadito. Mira, tu camiseta le da al color de la hamaca. ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video